Y ponga mucha atención en caso de no tener los documentos de su vehículo al día, pues la Policía de Tránsito y Transporte de Florida Blanca realice permanentes operativos para combatir el transporte ilegal. El cuerpo operativo de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca viene desarrollando diariamente operativos con el control de todo tipo de movilidad de transporte. También estamos haciendo controles nocturnos, hasta el momento, hasta la fecha ha arrojado 308 comparendos, 153 vehículos inmovilizados, entre la inmovilización de esos vehículos aparece abandono del vehículo en el momento que llega el operativo, por no tener los documentos en regla, por restricción en las horas prohibidas. En estos operativos se evidencia un importante incremento de la cifra de conductores que no portan o tienen vencidos sus documentos. También hemos inmovilizado dos conductores y los hemos sancionado por estado de embriaguez, también se ha hecho por seguro obligatorio que no lo tiene vigente, también por el técnico mecánico que no lo tiene vigente. Para acabar con el transporte informal, la Policía de Tránsito de Florida Blanca llevó a cabo operativos en los famosos terminalitos en algunos conductores, ante la presencia de las autoridades prefieren hasta abandonar sus vehículos. Estamos llegando a una serie de sitios donde se está detectando que ahí están ejerciendo el transporte informal, entonces ellos al ver la presencia de la gente de tránsito con apoyo de la policía, lo que dejan es el vehículo, le echan llave, se van y lo dejan abandonado y no ha tocado llevarnos en la grúa hasta los patios. Cabe recordar a todos los conductores que se debe portar a la mano y con vigencia la documentación que permite la circulación de los vehículos. Gracias. Gracias. Gracias.